Concentrado en su cargo, el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo no descartó la posibilidad de buscar la gubernatura de Nuevo León. El secretario de Economía y de Alfonso Guajardo no descartó contender para la gubernatura de Nuevo León durante la próxima contienda electoral. El funcionario federal explicó que está concentrado en el cargo que ahora ocupa, pero que sin duda alguna es motivo de orgullo que su nombre se mencione entre los posibles candidatos. Sin duda, siendo el único neolonés en el gabinete del presidente Peña, es natural que de alguna manera esté mi nombre vinculado a los procesos el próximo año en el Estado. Y para mí es motivo de orgullo y satisfacción que algunos neoloneses crean que tengo el perfil y las posibilidades, pero por lo pronto mi trabajo, mi ocupación y mi compromiso es con la agenda económica nacional. Explicó que esperará el tiempo de los comicios y que las decisiones se tomarán desde cada uno de los partidos. Yo sé que el Estado de Nuevo León va a la elección intermedia con renovación de todos los cargos públicos y seguramente va a ser un proceso muy interesante en donde todos los partidos políticos, incluyendo el mío, estarán tomando determinaciones importantes. Los tiempos se darán hacia fines de este año y yo creo que en ese momento los partidos tomarán sus decisiones. En ningún momento el funcionario federal dijo que no contendría para la gobernatura de Nuevo León. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.